El reality show Yo Tengo Talento llegó al barrio Kennedy, los barranqueños que nacieron con el don de cantar llegaron hasta este escenario deportivo a mostrar lo mejor de sí ante el jurado calificador. Bueno, estamos súper felices de ver la respuesta del público barranqueño, creo que ha superado nuestras expectativas, ha sido una locura cada llegada a cada barrio, el apoyo de la gente, tantos artistas que se están descubriendo por medio de este lindo programa y bueno, terminamos la primera etapa, como la segunda preaudición, primera preaudición y segunda preaudición de barrios. Las preinscripciones para las audiciones irán hasta el próximo 12 de octubre. Bueno, se están planeando, debido a que nos está pidiendo la gente que visitemos algunos otros barrios, se estaba planeando y organizando para esta semana tener por lo menos dos o tres tomas de barrio más para finalizar, ya que el 12 de octubre se cierran ya las inscripciones como tal. Creo que el televidente se va a sorprender, como hasta ahora nosotros nos hemos sorprendido, de que verdaderamente en Barranca Bermeja hay demasiado talento, demasiado, demasiado. Muchísimos estilos, muchísimos géneros, muchísimos colores, muchas voces, una cosa maravillosa. De verdad que Barranca Bermeja va a quedar pegadita ahí de yo tengo talento, viendo la capacidad que tenemos en nuestra tierra de talentos nuevos y algunos ya conocidos. Quienes han hecho parte de este espacio opinaron sobre la importancia del mismo. Súper, porque es una súper oportunidad para que el talento barranqueño se dé a conocer aquí en Barranca Bermeja. Yo no lo pago, no vamos. Muy buenos, porque dan a conocer el talento que hay en Barranca Bermeja, porque no todo el tiempo lo hacen municipales, sino vienen como en ciudades. Me parece que es un programa espectacular, le da la oportunidad a los barranqueños jóvenes y también a los adultos para que expresen su talento y de esa forma disfrutar la música, porque esa es la música, disfrutarla. Yo tengo talento del reality show de los barranqueños y para los barranqueños. Irá por enlace televisión más cerca de ti. ¡Ey! ¡Porque Cristo está vivo!